Un nuevo terremoto ha estado hoy, 3 de enero 2024, en Argentina, precisamente en la zona de La Rioja. Estamos en este maravilloso país. El terremoto ha estado a una profundidad de 127 kilómetros. Para ahora no hay noticias de personas que han muerto o heridos. Y antes de este terremoto ha estado un otro terremoto en SIDE, de Magnifico 4 y 7, en la zona de Antofagasta. Bueno, gracias por haber escuchado este video de hoy y haber visto este video de hoy. Yo soy italiano, gracias. Un saludo desde Italia.